Si eres de México, seguramente estás acostumbrado a los cambios de clima espontáneos, quizá no son los climas más extremos como en otras partes del mundo, pero al menos en el centro del país, para ser más precisos, en la Ciudad de México, puedes experimentar en ciertos días del año un clima muy bipolar, con fríos con neblina en las mañanas, un calor insoportable por las tardes y torrenciales lluvias por la noche, sin mencionar que estamos en una zona sísmica muy activa, y al ser una ciudad construida sobre un lago, las inundaciones son parte del día a día de un capitalino durante la época de lluvias. Pero, ¿sabes que todo esto podría ser causado por la cólera de un poderoso dios prehispánico? Toma asiento, prepara una botana, y tu bebida favorita, porque hoy, bajo la luz de la luna, conocerás a Tlaloc, dios de la lluvia, y algunos de los misterios alrededor de esta poderosa deidad. Tlaloc es una deidad mesoamericana del agua celeste. La derivación de su nombre no está clara, aunque muchos lo traducen del náhuatl como el que está rodeado de tierra, el licor de la tierra, o pulque de la tierra. Los mexicas lo consideraban el responsable de la estación lluviosa, y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. Bernardino de Sagún y Alfredo Chavero lo describen como el dios del rayo, de la lluvia, y de los terremotos. Tlaloc fue una de las divinidades menos antiguas y veneradas de toda Mesoamérica. Su culto se extendió por gran parte del territorio centroamericano. Fue adoptado por los nómadas aztecas, que se instalaron en el lago de Texcoco, asimilándolo como divinidad agrícola. Siguió siendo uno de los dioses fundamentales de las distintas comunidades agrícolas autóctonas, originario de la cultura de Teotihuacán. Dada la caída de la ciudad, pasó a Tula, y de ahí su culto se esparció entre los pueblos nahuas. Los teotihuacanos tuvieron contacto con los mayas, de ahí que ellos lo adoptaran o lo identificaran en la forma del dios Shaq. Él era visto como un dios benevolente, que proveía la lluvia para la vida, pero también como una deidad implacable y destructiva cuando enviaba tormentas y sequía. En el mito de la creación azteca, Tlaloc era el gobernante del tercer sol, estaba licado a Mazatl. El séptimo día, su equivalente calendárico era el nueve ocelot, el jaguar. Era el número ocho de los trece señores del día, y el noveno señor de la noche, y su signo animal, o nahual, era el águila. Nacido durante la creación, cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca desmembraron al monstruo Zipactli, Tlaloc fue asociado con la condición meteorológica relacionado con el agua, la lluvia, nubes, tormentas, inundaciones, relámpagos, nieve, hielo, e incluso las sequías. Tlaloc también tenía cuatro manifestaciones particulares, como los cuatro colores y los cuatro puntos cardinales, conocidos colectivamente como los Tlaloc, que incluían a Napatecutli, el creador de herramientas, de comercio y armas de caza, y a Apochtli, el patrón de Chalco. En una imagen colorida, se creía que Tlaloc tenía a mano cuatro vasijas gigantes, cada una de las cuales representaba los puntos cardinales. Desde la vasija del este, Tlaloc, daba las lluvias tan esenciales para la vida, mientras que desde las otras vasijas, el dios dispensaba los terribles flagelos de la sequía, las enfermedades y las heladas tan mortales para la humanidad y sus cosechas. Por otra parte, se pensaba que la lluvia llegaba cuando los Tlaloc usaban palos para romper las tinajas de agua que estaban dentro de las montañas. De hecho, se creía que el sonido de los truenos era el ruido que se hacía cuando se rompían estos tarros de agua. Asociado con las montañas, Tlaloc fue considerado el gobernante de los Tlaloc, un grupo diverso de dioses de la lluvia, el clima y las montañas, junto con su hermana, Chalchihuitlicue, ella misma una diosa de los ríos, los océanos y las inundaciones. Tlaloc también tuvo dos esposas, primero Xochiquetzal, la diosa de la flor y la fertilidad, pero cuando fue secuestrada por Tezcatlipoca, tomó una segunda, Matlalcuitli, otra deidad de la lluvia. En la capital azteca de Tenochtitlán, se establecieron dos templos gemelos en la pirámide del Templo Mayor, uno dedicado al gran dios Huitzilopochtli, que representaba la estación seca, y el otro a Tlaloc, al que se le dio un estatus igual. Los escalones monumentales que conducen al Templo de Tlaloc, estaban pintados de azul y blanco, y el color interior, representaba el agua, el elemento tan fuertemente asociado con este dios. El Templo del Dios, estaba en el lado norte de la pirámide, y marcaba el solsticio de verano, y la estación húmeda. Dentro de la pirámide, se han encontrado ofrendas conectadas con el mar, como corales, conchas, y vida marina. Tlaloc también, tenía un templo de montaña, en las afueras de Tenochtitlán, impresionantemente situado en la cima de los 400 metros más, el Monte Tlaloc. Las ofrendas más siniestras, para apaciguar al dios, y ganar su favor, eran víctimas de sacrificios, incluyendo niños, cuyas lágrimas se veían como un signo favorable, y se vinculaban a las gotas de la lluvia del propio Tlaloc. También se guardaban espigas y tallos de maíz en casas particulares, y se los veneraba como representantes de Tlaloc, en su condición de dios de la fertilidad. También se creía que Tlaloc gobernaba el paraíso de otro mundo, de Tlalocca, donde se recibía a las víctimas de inundaciones, tormentas, y enfermedades como la lepra, después de la muerte. Los difuntos eran enterrados, en lugar de la cremación habitual, y se les enterraba con un trozo de madera, del que se creía que brotaban hojas y flores, una vez que la persona había entrado a Tlalocca. En el México posclásico posterior, se creía que Tlalocca vivía en cuevas, que eran apropiadas para un dios de la lluvia, pero también llenas de magníficos tesoros. ¿Conoces la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria? Una impresionante construcción, muy llamativa por los hermosos murales que tienen sus muros. En el Muro Norte, Juan O'Gorman, dedicó un mural a la etapa prehispánica de México. Elementos como el Sol y la Luna, la Vida y la Muerte, resumen la dualidad de algunas culturas de este periodo. Además, O'Gorman se asegura de indagar en el vínculo que algunas deidades como Quetzalcóatl, Tlaloc, y Huitzilopochtli, mantenían con la vida. El mural del Lado Norte está dividido por un eje vertical al centro y dos ejes transversales marcados por las corrientes acuáticas de color azul, en las que aparecen canoas, peces, caracoles y culebras, elementos que hacen referencia al carácter lacustre de la antigua capital mexica, área que corresponde al actual centro histórico de la Ciudad de México. En las partes terminales de estas corrientes, están los jeroglíficos de las principales ciudades que bordeaban el Lago de México, Coyoacán, Churubusco, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y Tacuba. La escena que aparece en la parte central de la composición, recrea la fundación de Tenochtitlán, que tuvo lugar en el islote, donde, de acuerdo con una leyenda, la tribu nómada de los mexicas descubrió un águila, posada sobre un nopal, que les hace entrega de la tierra, simbolizada por una serpiente. Como testigos, dos señores presiden la escena, origen y esencia de la gran ciudad capital de los mexicas. Este momento estelar de la tradición mexica es además presenciado por los tlatoanis, reyes de México de Tenochtitlán, que aparecen distribuidos simétricamente a los lados, acompañados de sus respectivos jeroglíficos. Un detalle significativo de la escena se refiere al nopal en un cerro que lleva a su parte interior el escudo de la guerra, y se asienta sobre las fauces estilizadas de Zipactli, el monstruo de la tierra. Los espacios delimitados por unos ejes, están llenos de figuras inspiradas en los códices nahuas, ordenadas según un orden simbólico en dos campos, uno a la izquierda y otro a la derecha del eje central. El del lado izquierdo, está dominado por el sol, tonatiú, naturalmente aparecen deidades y escenas que en la mitología prehispánica tenían relación con los aspectos más luminosos y positivos de la vida. El del lado derecho, pertenece a la luna. Las deidades y escenas que lo decoran, representan el ámbito de lo negativo y tenebroso, la oscuridad y la muerte. En la parte más alta de la mitad izquierda, junto al sol, aparecen el dios benéfico Quetzalcóa, la serpiente emplumada, que lleva en su cuerpo ondulante las mazorcas del maíz y las vírgulas enlazadas que simbolizan el fuego, factores fundamentales en las culturas de Mesoamérica. Por debajo del cuerpo de la serpiente, se ven dos divinidades mesoamericanas. La Lug, el dios de la lluvia, que hace acto de presencia entre la planta del maíz, situada a sus espaldas, y un manantial sobre la cabeza, para transformarse en Quetzalcóatl, en su forma humana. En la parte media de esta mitad del muro norte, entre las corrientes acuáticas superior e inferior, domina la escena, la solteotl, la diosa del parto, diosa también de la agricultura, quien es escoltada por el águila solar y el jaguar de la noche, acompañados de sus respectivos símbolos. A su derecha, Ehecatl, dios del viento, sentado en el interior de un templo, sopla vigorosamente a través de un caracol. La franja inferior del mural está ocupada por músicos y danzantes que acompañan a un sacerdote principal en una ceremonia propiciatoria. En el lado derecho, la representación de Quetzalcóatl en forma de serpiente, equilibra la composición al enfrentarse con el lado opuesto. El dios lleva en su cuerpo símbolo del jade o piedra preciosa, y secciones de caracol. Además se observa una calavera que acompaña al dios Tezcatlipoca, el dios cojo, sembrador de discordias, el invisible y omnipresente dios del mal. Atrás de él, y un poco más abajo, se observa a Chalchiguitlicue, diosa del agua, hermana de los dioses de la lluvia. En la parte central del mural, entre las dos corrientes acuáticas, se ve la figura de Tlahuizual Pantecutli, el lucero de la mañana, Venus, en una de las muchas advocaciones de Quetzalcóatl, y que muestra su dual presencia, la vida y la muerte. Por el lado de su faceta vital, levanta un bastón con la figura de un mono, a su espalda el jeroglífico, de un cerro, rodeado de serpientes y fragmentos de cuerpos humanos. Alude a diversos rituales mágicos, importantes en la cultura mesoamericana. La decoración de la parte inferior, muestra un conjunto de guerreros, cubiertos de pieles de animales, y armados de macanas y chimalis. El eje central, está constituido de arriba hacia abajo, por el sol, entre cuyos rayos inferiores unos discos sugieren un rostro de Tlaloc, es decir, el calor y la lluvia, tan esenciales para la vida de aquellos pueblos, y la de todos. El sol toca, con uno de sus rayos, el enorme cuchillo de sacrificio, en el cual aparecen los 18 signos de los meses del calendario náhuatl, de los extremos del pedernal, emergen dos manos, la de la izquierda, lleva en la palma, una mazorca de maíz, la de la derecha, el chorro de sangre del autosacrificio. En este lado norte del gran mural, aparece, en el extremo inferior derecho, la firma del artista, y la fecha de terminación de los trabajos. Juan O. Gorman, 1952 Si en fotografías te parece hermosa la biblioteca central, te invito a verla en persona, y te aseguro que será una imagen hermosa que guardarás por siempre en tu memoria. El 11 de septiembre de 1629, día de San Mateo, el primer evangelista, la populosa ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, que a la llegada de los españoles, se denominaba México-Tanochtitlán, una urbe lacustre, de las más grandes del mundo antiguo, con 300.000 habitantes, amaneció, por tanta lluvia, sumergida bajo dos metros de agua. Sus más de 68 edificaciones religiosas, el palacio virreinal, la universidad, la alameda, y la casa de la moneda, amanecieron anagadas. Solo un pedazo de la plaza mayor, se había salvado de aquel diluvio, y fue renombrada por los habitantes de la ciudad, como la isla de los perros, por la cantidad de caninos que terminaron ahí refugiados, tras la desastrosa inundación. Miles de mexicanos murieron ahogados o sepultados por las edificaciones que se derrumbaron por las inundaciones, y otros miles tuvieron que emigrar a ciudades vecinas, pues lo habían perdido todo a causa de estas torrenciales lluvias. La capital virreinal, nunca había visto una inundación de esta magnitud, que trajo el desabastecimiento de la ciudad, la hambruna, y los brotes epidémicos. Hay una leyenda que cuenta, que descendientes aztecas, quienes aún conocían las tradiciones de los sacerdotes, invocaron al dios Tlaloc, para que azotara y castigara al invasor. Si eres católico, seguramente conoces o has escuchado hablar del niño Pa, no te preocupes, si no sabes de lo que hablo, te lo explicaré. Su nombre significa, niño del pueblo, del español niño, y del náhuatl, pan, que significa lugar, es una de las tantas figuras del niño Jesús, que se venera en México. Aunque esta es particular en Xochimilco, se trata de una talla de madera, que data de 1573, y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Se dice que, dentro de la figura tallada, se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos, de que oraran ante niño Pa, de quien, casi 500 años después, los pobladores aseguran, es capaz de cumplir cualquier pedido, y de realizar milagros. Otra versión cuenta, que los nativos del lugar, colocaron esta imagen dentro del niño, para así seguir venerando a su deidad, y que los españoles creyeran, que habían transformado así, a los pobladores del pueblo, en fieles católicos. Esto es una práctica muy común de este tiempo, y ya lo vimos en el video que realicé, sobre el señor de Chalva. Si aún no ves este video, te invito a que lo hagas, y así descubras, quien es en realidad, el milagroso señor de Chalva. A día de hoy, miles de personas, acuden al niño Pa, para solicitar su ayuda, o favor, pidiéndole que cumpla cualquier milagro. Pero muy pocos saben, que no le piden al niño Jesús, sino a un Tlaloc, personificación del mismo Tlaloc. El 16 de abril de 1964, mientras el monolito de Tlaloc, fue transportado, desde Texcoco, al recién inaugurado Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. Los capitalinos vieron, una de las precipitaciones más fuertes de todo el año. Toda la madrugada, día y noche, cayó una torrencial lluvia. Incluso hay videos del monolito de Tlaloc, llegando a Chapultepec, acompañado de esta gran precipitación. Muchas personas aseguran, que es la prueba, que demuestra, que el poderoso dios Tlaloc, aún está vivo. En el momento mismo en que Tlaloc entraba en la Ciudad de México, la lluvia caía como cortina y docela adecuado al dios de las nubes y de la fertilidad. No soy un experto en cultura prehispánica, por lo cual, si consideras que algunos de los datos que mencioné no son correctos, te pido me corrijas, dejando tu opinión en la caja de comentarios. Esto también, si consideras que omití algún dato importante. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y te pido compartas este video con algún familiar o amigo, para que de esta forma, podamos hacer crecer más esta comunidad. Que el dios Tlaloc te bendiga, bajo la luz de la luna.